hola qué tal cómo está y voy a compartir la audiencia de ayer qué pasó con las audiencias ayer hubo audiencia con creamos monte alto pero realmente eso era otra cosa eso lo que menos era era un homenaje a rocío jurado eso es simplemente un vapuleamiento pero bueno le pusieron el nombre de el precio del silencio y dicen que tuvo un 19,1 y se eleva o sea que están ahora celebrando por lo alto pero lo que yo les quiero decir es que esa es una alegría momentánea puesto que la gente que lo vio no todos apoyan a rocío carrasco es decir hay gente de la marea azul y todo que vieron eso porque quieren saber lo que iba a decir la señora está a rocío carrasco entonces yo creo que ok una audiencia buena ayer pero en lo que va a generar ahora es más rechazo todavía por lo que se ha escuchado que se dijo allí entendés lo que os quiero decir vale entonces estuvo muy cerca de tu cara me suena que tenía un 21 ahora tiene un 20 pero aunque no se crean que van a estar en fliparte como tu cara me suena no hay manera de tumbarlo no después de tres emisiones iniciales que se mostraron impotentes frente a la competencia montalto despegó por fin el viernes 11 o sea ayer y que rocío carrasco claro porque como se vendió que iban a destrozar a la familia pues mira eso el morbo es lo que venden de todas formas a lo que os digo eso lo único que es una audiencia digamos estéril en el aspecto de que querían ver que iba a soltar esta señora por la boca vimos a una rocío carrasco que no tenía nada que ver con la sumisa aquella era más que todo tirando a la época de tómbola y de los paparazzi cuando empujó aquel paparazzi que se le encimó o sea tuvo un momento de donde puso al tío por el piso porque le gritó y mucha gente me extraña que mucha gente aplauda eso cuando vemos claramente que que es un señor mayor que viene de otra época entonces llamando a ese pobre señor machista que no sé qué no sé cuánto entonces después lo que sabéis no que hoy tengo un directo donde voy a hablar muchas muchas cositas no pero bueno adelantar de que todo fue dirigido a rocío flores más que todo o sea con salpicaduras por los lados pero el tema era dejar esta niña de mala hija para que pudiera erigirse por el resto del público que falta o con esa pretensión hacer ver que ella sí que es buena madre pero que la niña es un desastre y cosa más más lejos de la realidad cuando esta niña ha superado a su madre rocío flores ha superado su madre por en creces y ni siquiera es que la ha superado porque realmente rocío carrasco no ha estudiado no ha sido ni bachiller y se ha dedicado prácticamente a no ser a no hacer nada y eso es lo que siempre se ha dicho en la prensa y se ha criticado ahora no vengamos ahora que la chica es trabajadora lo que sea conforme se ha criticado fidel y ahora lo quieren en diosado pues bueno entonces dicho esto fíjense la audiencia fue el 19,1 de los que estaban viendo la televisión son era un millón ochocientos ochenta y nueve mil espectadores y ellos están saltando en una pata pues gozando porque la vez pasada fue un 9,7 de audiencia cuidado o sea con el formato se quedó primero en 14 y después se compara con su última emisión del lunes que fue el 9,7 o sea que fue bajando ahora remontó pero más que todo lo que os digo por el tema de la habladuría de que la gente estaba esperando ver qué iban a decir de la familia pero no es que la apoyaran o sea que vean el programa y quizá era más para saber lo que iba a decir para seguir tomando postura no la del público pero el público está asqueado o sea mucha parte del público está asqueado y las nuevas y las carrasquistas y otras nuevas carrasquistas porque se tragan ese cuento y una bernal triviño que no dejaba más que repetir la palabra maltrato 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 enfocado hacia antonio david flores vale y nada que os quería comentar tuvo esa subidita audiencia pero que no se alegren porque es una cosa fortuita fortuita no momentánea una cosa momentánea por lo que se iba a decir ahí pero ya se sabe pero recordemos que la docu-serie también tuvo bastante audiencia y lo que generó fue un rechazo esto también está generando rechazo bueno muchas gracias a todos y nos vemos dentro de un rato en el directo chao cuídense